...con la guerrilla, esto lo dijo durante una entrevista con radio, con una emisora de radio colombiana. Di Martino también pidió dar el estatus de beligerancia a las FARC, que se le quite ese calificativo de grupo terrorista. El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, dijo que alias Petróleo, el hombre con el que aparece en el video, es un finquero venezolano y que en el momento del encuentro estaba entregando un pliego de peticiones. En vísperas del referéndum que se presentó en el mes de diciembre, que nosotros conocimos a este finquero Petróleo como conocimos a otras tantas personas. Giancarlo Di Martino dijo además que las declaraciones del vicepresidente Francisco Santos fueron agresivas. La manera ilógica y racional de reaccionar frente a una situación sin haberlo analizado. El alcalde niega que alias Petróleo tenga vínculos con la guerrilla, pese a que el presidente del Consejo Legislativo de Zulia asegura que tiene varios expedientes por extorsión. Por su parte, el vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza, prefirió no hablar sobre el caso, según él, porque está tomando otro rumbo. Nuestras actividades son eminentemente judiciales e investigación criminal. Entonces ya se tiene mucho corte político, de lo cual me abstengo de hablar y opinar. Bien, de esta manera culminamos esta ronda de noticias de producción. Le damos las gracias por habernos.